El cielo está gris La noche parece sin ti Callar en la playa Te lloro en silencio atrás Me ojo esta pena No puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena Escribo tu nombre otra vez Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos El querernos siempre me duele Ese frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sentí encendir que la lluvia Me vise llorando que todo acabó Noviembre sentí es beber de la luna Que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Eso sí, te bonito Noviembre sentí es beber de la luna Desde aquel noviembre Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos El querernos siempre me duele Ese frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sentí encendir que la lluvia Me vise llorando que todo acabó Noviembre sentí es beber de la luna Que brille en la noche de mi corazón Que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sentí es sentir que la lluvia Me vise llorando que todo acabó Noviembre sentí es beber de la luna Que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez